Era una manifestación más, justificaba el alcalde de Lorca, ante una moción con la que no estaban de acuerdo. De ahí que se hubiera desplegado un dispositivo policial para evitar posibles altercados, hasta que todo se rompe y salta por los aires. No te recibo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la policía local, porque había policía nacional y policía local, hayan sido desarboladas de esa manera, avasalladas por un grupo de energúmenos. Algunos exaltados, que cifra en no más de 60 de los más de 300 que se encontraban en la puerta, decidieron entrar. Y ese es el límite que, según dijo José Mateos, nunca se debía haber superado. Lo que no puede ser es que se use la violencia y es inadmisible que se haya usado la violencia para asaltar un edificio público. El uso de la violencia no se puede justificar de ninguna de las formas. Una imagen que, salvando las distancias, recordaba lo ocurrido hace poco más de un año en Estados Unidos con el asalto al Capitolio. Y es muy peligroso, es muy peligroso. Perdemos el respeto a las instituciones, es el primer paso para perder el respeto a la sociedad, perdernos el respeto entre nosotros mismos. Según el alcalde de Lorca, lo ocurrido tiene una explicación política. PP y Vox se encontraban detrás de la movilización, alentando a los allí presentes. No lo sospecho, tengo la total seguridad, por las actitudes que se han visto, por los mensajes, por de dónde venían los mensajes. Lamenta que todavía no haya recibido una llamada o un mensaje del principal grupo de la oposición en Lorca, lamentando lo ocurrido. Lo que más me duele de esta situación es que no se haya condenado la violencia por todas las fuerzas municipales. Y echo de menos que el Partido Popular no condene, sino que justifique o intente justificar lo injustificable, que es un asalto a un órgano democrático. Y espera que ahora sean las diligencias policiales las que actúen y la justicia la que tome cartas en el asunto. ¡A un momento! 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 ¡